Tu eres la que le da sentido a mi vida cariño Después de besarte te miro y te doy un guiño Porque usted es la que me da la fuerza que yo necesito Volví a creer en el amor por culpa de tus besitos Gracias a Diosito por mandarme una mujer tan bella Como te fijaste en mi tú siendo toda una doncella Te compraría el mundo, te bajaría las estrellas Por pasar el resto de mi vida yo solo con ella ¿Por qué tú eres tan perfecta? Eso yo me lo pregunto Sé que en otra vida seguiremos estando juntos No creí en el destino hasta que te conocí Ha pasado poco tiempo pero sigo estando aquí Si no te conocí aquí en cualquier parte hubiese sido Nacimos para estar juntos, somos los elegidos Juro que quise escribir la mejor canción del mundo Pero me conformo con que esté conmigo un segundo No se complicó para describirte esta canción Sabes por qué bebé, por qué salió del corazón Solo cierro los ojos, pienso en ti y todo fluye Si la cosa está difícil, tranquila que nadie huye Te prometo abrazos, ternura, fidelidad, placer, besos, ayuda, seguridad Cariño, comprensión, respeto y alegría Prometo demostrar de amor el resto de los días Por ti navegaría todos los mares del mundo Por ti iría de norte a sur por verte un segundo Por ti haría todo lo que nadie atreve a hacer Por ti moriría y volvería a nacer Por ti navegaría todos los mares del mundo Por ti iría de norte a sur por verte un segundo Por ti haría todo lo que nadie atreve a hacer Por ti moriría y volvería a nacer Fue el saco